abrimos la Play Store y escribimos Telegram tocamos instalar y esperamos un momento a que descargue esperamos a que instale tocamos en el botón abrir tocamos en empezar a chatear le damos a aceptar nos va a pedir nuestro número de teléfono pues aquí le tenemos que dar permitir entonces escribimos nuestro número de celular seguido de 502 que es el código de ARIA de Guatemala tocamos la flecha y le damos a aceptar nos va a pedir un código ese código nos lo manda al celular si en caso no lo recibimos entonces tocamos en enviar desenviar código como un SM y vean que aquí ya me mandó el código es 99442 aquí lo pueden ver entonces lo escribo y ahora le doy continuar y le doy continuar a cualquier mensaje que me aparezca verdad me está preguntando si quiero permitir el acceso a los archivos pues yo elijo que sí acceso a las fotos voy a darle que sí y entonces ya está instalado ahora voy a abrir mi navegador y voy a ingresar a la página del colegio entonces voy a ir al aula virtual que sería aquí en plataformas portal del estudiante aula virtual y entonces voy a tocar aquí donde dice soporte técnico y vean que me da las opciones abajo elijo telegram y ya estoy en el grupo de soporte del aula virtual en el grupo de soporte del aula virtual y y y y y Gracias.